Buenas noches de gracia, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la orden de tu sonar a ti. Amén. Procedamos en la noche. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los santos, a los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que por la humillación de Tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Así habla el Señor Alégrate mucho, hija de Sion Grita de júbilo, hija de Jerusalén Mira que tu Rey viene hacia ti Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna Él resuprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta el confín de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Bendeciré tu nombre eternamente Bendeciré tu nombre eterno Te alabaré Dios mío a ti el único Rey y bendeciré tu nombre eternamente Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar Bendeciré tu nombre eternamente El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas Bendeciré al Señor eternamente Que todas tus obras te den gracias Señor y tus fieles te bendigan Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder Bendeciré al Señor eternamente El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados Bendeciré al Señor eternamente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ustedes no están animados por la carne sino por el Espíritu Dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes El que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales Por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal Si ustedes viven según la carne, morirán Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu Entonces vivirán Palabra de Dios Y alabamos Aleluya 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 Bendito eres Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque revelaste los misterios del reino a los pequeños Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes Las has revelado a los pequeños Sí, Padre Porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino al Padre Así como nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave y mi carga liviana Palabra del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con vosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pueden sentarse por favor Durante la Segunda Guerra Mundial Había en... Los alemanes conquistaron Bueno, poco antes de la Segunda Guerra Mundial Los alemanes conquistaron Checoslovaquia Estaban en lo que sería el preámbulo De la Segunda Guerra Mundial Y parte de Checoslovaquia En concreto Bohemia Una región La... Le pusieron un gobierno Que era un protectorado Protectorado de Bohemia Y allí colocaron a un Como gobernador De ese protectorado A un A un nazi Que se llamaba Heinrich Heydrich Y él Y él, bueno Seguía la política nazi allí Al final fue asesinado Y Por dos Dos soldados Checos Que vinieron Fueron lanzados en paracaídas Desde... Vinieron desde Inglaterra Bueno El hecho positivo Es que este hombre Un día Después de haber tenido Una, entre comillas Noche de placer En una casa De mala vida Cuando vuelve a su casa Y llega Entra en el hall Abre la puerta de su casa En el hall de entrada Había un Un Espejo Y él se mira Delante del espejo Saca la pistola Y dispara Contra su imagen Que estaba en el espejo Eso Que es lo que nos muestra Que él tenía Una palabra Que me viene ahora en mente Él tenía asco De sí mismo Él tenía horror De sí mismo Tenía horror De lo que era Claro Y bueno Y eso nos hace pensar Que Que a veces pensamos Que el pecado Es lo que da la felicidad Cuando en realidad Lo que el pecado da Lo que el pecado causa Es una gran Infelicidad De fondo Puede dar placer Ciertamente Algunos Da placer Algunos pecados Dan placer Pero dan Infelicidad Y eso Se produce Porque como decía Tertuliano Ánima humana Natural Y ter Cristiana El alma humana Naturalmente Es cristiana Eso quiere decir Que tiene una tendencia A lo sobrenatural Una tendencia Hacia Dios Y cuando una persona Peca Lo que hace Es destruir Esa tendencia Y por lo tanto Destruir La posibilidad De alcanzar La felicidad Que es Dios Y esto Lo podemos contemplar En muchísimos pecados Así nosotros Vemos por ejemplo El envidioso Que alegría Tiene un envidioso Ya los paganos Mostraban Al envidioso Como siendo Una viejecita Toda de color verde No Triste Angustiado Desolado Porque hay otro Que es más que él Y así también Vemos El egoísta El hombre Naturalmente Llamado A amar A amar verdaderamente O sea A preocuparse Por los otros A donarse A sacrificarse Por los otros A buscar El bien De los otros Y el egoísta En cambio Busca El El bien Único Y exclusivo De sí mismo Y que es lo que produce Produce Que muchas veces Está solo El egoísta Por más que esté Acompañado De muchos Está solo Tal vez Acompañado De muchos Porque Tienen algún Interés Pero no Por verdadera Amistad El egoísta Está solo Y como se dice En italiano Quien Quien come solo Muere solo Pues así lo mismo Solo el egoísta En vida Solo el egoísta En muerte Y siempre preguntándose ¿Y por qué Me dejan solo? ¿Por qué Nadie quiere Estar conmigo? Claro Es egoísta Y así lo mismo Ocurre con Con tantos Y tantos Pecados ¿No? Aquella persona Que es lujuriosa Que solo se preocupa Por los placeres Carnales Tendrá placer Pero en el fondo Hay una gran Y gran Tristeza Yo me acuerdo De una Actriz Del Del inicio Finales del siglo XIX Comienzos del siglo XX Y ella Tenía su Y bueno Llevaba vida de actriz No es que todas las actrices Sean Sinvergüenza Digamos Pero muchas Sin duda Por desgracia Lo que Lo que hacen Y bueno Ella tenía su vida Su vida Tenía todo En su vida Pero una vez Se hospedó En un hotel Cercano A un convento De carmelitas Descalzas Y ella Desde la su habitación Lujosa De hotel Oía Las risas Cristalinas De las monjas Carmelitas Cuando estaban En lo que se llama Recreo El tiempo En el cual Pueden hablar Y están entre ellas Y esta actriz Comprendió Que ella Tenía Aparentemente Todo Pero en realidad Nada Y que las monjas Carmelitas Aparentemente No tenían Nada Pero en realidad Tenían Todo Y abandonó El mundo Y se hizo Monja Entonces Nosotros Vemos Que El pecado Incluso Desde el punto De vista Humano No es un buen Negocio Fíjese No estamos Hablando De la ofensa A Dios Que es la cosa Más grave Que hay Pero es que Desde el punto De vista Humano No es un buen Negocio Y así Podemos Comprender Estas palabras De nuestro Señor Jesucristo Que acabamos De leer En el Evangelio Vengan a mí Todos los que Están afligidos Y agobiados Y yo Los aliviaré O sea La persona Que peca Está afligida Y agobiada Triste Y yo Los aliviaré Dice nuestro Señor Carguen Sobre ustedes Mi yugo Y aprendan De mí Porque soy paciente Y humilde De corazón Y así Encontrarán Alivio Porque mi yugo Es suave Y mi carga Liviana Así Muchas veces Nosotros Estamos buscando La felicidad ¿No? Tantas personas Buscan hoy en día La felicidad En la lujuria En el placer Más animalesco Busca la felicidad En la pornografía Busca la felicidad En En el dinero Busca la felicidad En pisar al otro Para poder subir En la empresa Busca la felicidad Pero en el fondo No la encuentran No la encuentran Y queremos Tener la felicidad Asumamos El yugo De nuestro Señor Jesucristo Y así Seremos Como Como esas mojas De clausura Que aparentemente No tenían Nada Pero en realidad Tenían todo Porque todo Era Dios Ave María Purísima Sin pecado Nos ponemos en pie Para hacer La profesión De fe Crea en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Crea en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitado De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debería juzgar A vivos Y a los muertos Crea en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La reunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. 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 enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Encuentro y espíritu. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh, buen Jesús, lo quiero firmemente, que dormí bien esta sede del altar. Queda su cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel es celestial, al altar. Al alma fiel es celestial, al altar. Indignos hoy confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Dulce maná y celestial comida. Gozo y salud de quien te come bien. Ven, sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Decir de aquí hasta mi pecho, ven. Decir de aquí hasta mi pecho, ven. Decir de aquí hasta mi pecho, ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!